Bien amigos de YouTube, un saludo a su amigo Venturas y Güetes Por aquí les traigo un bonito tutorial más Por aquí que se llama Un viejo amor Una melodía de las viejitas clásicas Las cadetes del NAR la hicieron muy famosa Por ahí con el De acordeón, aunque también la tocan Pues los trios Y tocan muchos grupitos Ya de los clásicos Pero se llama un viejo amor Originalmente creo que está por el amor Pero se la pidieron Por sol, porque por la demol está un poquito más Complicada, la demol está por aquí Viene siendo aquí, o sol sostenido Como quieran Allí me la pidieron, pero Se me la pidieron por sol, es medio tonito Solamente abajo, entonces no creo que haya Mucha Muchos problemas, se va a ir casi igual Pero yo la podía grabar En la demol, pero me la pidieron Por aquí en sol mayor Entonces después si alguien la quiere Por ahí en la demol Se las puedo Las puedo poner, original Pero en sol, por aquí está así El tono de sol dice así Que las hojas son negros Igual que en penas de amores Hace tiempo tuve anhelo, alegría así sin sabor Al mirar algo algún día, me decían casi llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, no se diga ni se deja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Notar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo, sus recuerdos se han borrado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestro alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Bueno, esa es toda la melodía amigos Recuerden que es toda la melodía, nomás que yo me pasé y le eché otra vez música Pero ahí se acaba Nunca dice adiós No recuerdo exactamente cuál es el acabe 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 Algo así, no recuerdo muy bien el acabe Bueno, yo como me la sé de muchos acabe y de muchas maneras Yo la termino terminando como se me antoja La haya escuchado para ver más o menos cómo se acaba la original Pero bueno, lo que es la letra, la melodía Más o menos está así Otra vez les digo la música Y luego se las digo despacito Ok, va así Los ojos son negros Igual que en penas y amores No hace tiempo tuve anhelo Alegrías y sin sabores Bueno, así va más o menos la melodía Ahora despacito Dice así Ahí no basta Otra vez Bueno, vamos a amarrar esos reglas Así más o menos le pueden dar el último rítoles no más, ya cuando se acaba pues ya sabíamos que un viejo amor no se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestro alma si se aleja pero nunca dice adiós puede ser así el acabe o también si se le hace más fácil puede hacerle pero nunca dice adiós también está facilito esta terminación que un viejo amor no se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestro alma si se aleja pero nunca dice adiós pero nunca dice adiós bien amigos por ahí los dejo con este video saludos nos vemos en el próximo video hasta la próxima